¿Qué pasa? ¿Por qué habéis reabierto esta sesión? Estaba fuera de sincro. Follies, ADRs, todo. No puede ser. No has vuelto a tener ningún episodio. Sí. Desde ayer escucho el sonido con retraso. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Sí que está mal de la cabeza. Esto no se cura de un día para otro. Te ha vuelto a pasar. ¿El qué? Lo de las voces. ¿Qué voces? ¿Qué? 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 Gracias.